Bien, listo, ya estamos grabando. Bien, cromatografía, vamos a dar los conceptos, es decir, la puerta al HPLC. Vamos a poner esto acá, bien. Acá van a decir, esta diapositiva yo ya la vi, y si es un poquito reciclada, en realidad reciclé la parte de texto, no hay mucha vuelta que darle. Bien, en cualquier cromatografía hay una fase estacionaria. La fase estacionaria es lo que ustedes en sus casas hicieron en la cromatografía de papel, el papel. Es básicamente la fase que no se mueve, y por eso justamente se dice estacionaria. Esta fase puede ser, hay de dos tipos, puede ser polar o no polar. No hay una tercera alternativa, puede cambiar la presentación, o sea, ustedes pueden hacer una cromatografía en una tiza, pueden hacer una cromatografía en un papel, pueden hacer una cromatografía en una placa delgada, o pueden hacer una cromatografía en columna, por así decirlo. O sea, cambia lo que es la estructura, pero la fase estacionaria sigue siendo la misma. Bien, la fase móvil, en cambio, como su nombre lo indica, es la fase o la sustancia que está en movimiento, y que arrastra a las sustancias que nosotros queremos analizar. O sea, al igual que en la fase estacionaria, tiene como variable su polaridad, es decir, puede ser polar, no polar, muy polar, muy poco polar, o sea, la polaridad tengan en cuenta de que no es un dato que sea blanco o negro, polar o no polar, sino que hay niveles de polaridad, hay sustancias que son más polares que otras, y se modifican haciendo mezclas de sustancias, una sustancia polar con una sustancia un poquito menos polar, van a dar una mezcla que conformarían a esta fase móvil con una polaridad intermedia, es decir, ni tan polar como la más polar, ni tan poco polar como la menos polar. Pero sí, tiene como requisito que tienen que ser misibles entre sí. ¿Por qué tienen que ser misibles? El gato quería entrar. ¿Por qué tienen que ser misibles entre sí? Es decir, que se pueden disolver una en la otra. Porque si no, básicamente tendríamos como el agua y el aceite, tendríamos dos fases móviles y no una sola. Fase implica que es una sustancia homogénea. Pueden ser varios componentes, pero sí o sí tiene que ser homogénea. Bien, cromatografía en columna es una de las tantas formas, tenemos de ver una cromatografía, donde la fase estacionaria se encuentra ubicada dentro de una columna. Usualmente esta fase estacionaria suele ser, digo, suele ser porque puede ser de un montón de otras cosas, de lo que llamamos sílica o, bueno, alumina. Si son, ahí tengo una pregunta, a ver, veamos. Anabella, pero si son varios componentes, todos homogéneos, ¿no quedaría uno solo porque se mezclarían? Claro, sería una sola fase. O sea, puede haber tres, cuatro, cinco componentes, pero tienen que ser sí o sí la misma fase. Entonces, retomando cromatografía en columna. Simplemente cambia la presentación de la fase estacionaria. La fase estacionaria está metida dentro de este tubo de, usualmente, vidrio o puede ser de plástico. Y colocamos, en la etapa uno, colocamos la muestra en la parte superior. Bien. En la fase, en el número dos y el número tres, lo que está empezando a ocurrir es que está, está, colocamos la fase móvil, que se ve en el número tres como ese bloque azul arriba. Y empieza a eludir, es decir, empieza a pasar toda esa fase móvil a través de la columna. ¿Y eso qué va haciendo? Va arrastrando las sustancias, las sustancias incógnitas, que se empiezan a diferenciar. Es decir, cada sustancia tiene una polaridad que es distinta, interactúa distinto con tanto la fase estacionaria como con la fase móvil. Entonces, mientras más parecida es la sustancia a la fase móvil, más lo va a seguir. O sea, es decir, el líquido va bajando y la sustancia, como es parecida a ese líquido que está bajando, es arrastrada fácilmente. ¿Pero qué ocurre? Si tenemos una similitud con la fase estacionaria, va a ser más retenida. Esto se podría ver en un campo de flores. Hay un campo de flores y hay abejas junto con otros bichitos. Todas las abejas con esos bichitos vienen todos juntos y van volando arriba de las flores. ¿Y qué pasa? Las abejas se posan arriba de las flores, polinizan, bla bla bla, todos lo sabemos por biología. Y los otros bichitos ni le dan bola. Agarran, dicen, ¿quién es esa flor? ¿Quién te conoce? Y siguen volando. Entonces, ¿qué ocurre? Esos bichitos no tienen afinidad por esas flores, entonces no se ven retenidas por esas flores. Entonces, luego de un tiempo de ese campo de flores, salen los bichitos primero. Y luego de que se entretuvieron con las flores, las abejas, salen las abejas. Esto es lo mismo. Es decir, si las sustancias que ustedes están queriendo separar se ven retenidas por esta fase estacionaria, que no se está moviendo, entonces solamente lo pueden retener o dejar pasar. Mientras más se sientan retenidos, más van a demorar en salir. Entonces, en el 4 se empieza a diferenciar, bueno, en el 5 cada vez, en el 5 y en el 6 cada vez se van separando más. Por último, en el 7 ya empieza a salir la sustancia roja. En el 8 no sale nada, o sea, sale fase móvil simplemente. Y en la 9 sale la sustancia azul, que extrañamente en la 7 era gris. Pero bueno, no importa. Sale la otra sustancia. O sea, en el 7 y en el 9 hay dos sustancias que son distintas. Bien, y como podemos, resumiendo esto que estuvimos viendo, podemos ver en un cuadro. Que simplemente, en realidad son dos cuadros, porque si hubiera puesto todo junto, me hubieran dicho, ¿qué querés que haga con todo esto? Y para entender este cuadro vamos a tener que ver dos cosas más, dos conceptos más. Que es el tiempo muerto y el tiempo de retención. El tiempo muerto es el tiempo que tarda en pasar la fase móvil simplemente. O sea, todo lo que no es retenido sale en ese momento. Es decir, ustedes vuelcan arriba de la columna esa fase móvil que ustedes están utilizando y tarda en pasar toda la columna, porque está compacta, tarda en pasar, no sé, 15 segundos. Ese es el tiempo muerto. Luego, de un par de segundos más, empiezan a salir las sustancias separadas según qué tan afines son a la fase móvil y a la fase estacionaria. Lo que hice fue separar esta cromatografía en dos tablas, que son una con la fase estacionaria polar y la que sigue va a ser con la fase estacionaria que se dice fase reversa, que es cuando es no polar. Pero bien, toda esta tabla es polar. Entonces, si la fase móvil es no polar y la sustancia es polar, la sustancia se va a ver más identificada, vamos a ponerla entre comillas, con la fase estacionaria. Entonces, se va a ver retenida. Mientras que a fase móvil no, porque la fase móvil dijimos que es no polar, no se va a retener con algo que es polar. Son distintos, no se atraen. Entonces, el tiempo muerto, que es el tiempo que tarda en pasar solo la fase móvil, va a ser corto porque no se va a ver retenido por la fase estacionaria. Pero, en cambio, el tiempo de retención de la sustancia sí va a ser un tiempo largo, porque polar con polar se atraen, no quieren pasar, o sea, quieren quedarse quietitos los dos. Anabella pregunta, ¿entonces a fase móvil desplaza a las sustancias para separarlas? Claro, la fase móvil sería como en el caso de las abejas y los bichitos, un viento. O sea, los empuja a salir de las flores. Bien, el caso que sigue es, las tres cosas son polares. Fase móvil, sustancia, fase estacionaria. Acá todo va a tardar. Olvídense, la sustancia se quiere quedar con la fase estacionaria, fase móvil se quiere quedar con la sustancia, todo va a ser tiempo largo. Cuando tanto la fase móvil como la sustancia son no polares, entre sí se atraen, pero ninguna de las dos se ve demasiado atraída por la fase estacionaria, entonces ambas dos van a salir rápidamente. Y por último, bueno, el otro caso, que sería que la fase móvil es polar, entonces se ve muy involucrada con la fase estacionaria, entonces el tiempo muerto es largo. Pero, ¿qué ocurre? Como la sustancia es no polar, se quiere ir rápido, no tiene ganas de quedarse con la fase estacionaria, tampoco se quiere quedar con la fase móvil, pero bueno, lo importante es, no se quiere quedar con la fase estacionaria, entonces el tiempo de retención es corto. Ojo, quiero hacer una aclaración. El tiempo de retención siempre, siempre, y ahora vamos a ver por qué, es mayor al tiempo muerto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si nosotros decimos que el tiempo muerto es el tiempo que tarda en, en el caso anterior, ¿no? Ups. Acá, el tiempo en el que tarda en salir la primer gota, de solvente, antes que ese tiempo, no sale nada, entonces no tiene sentido decir que el tiempo de retención es menor al tiempo muerto. Eso quiero que queden claros porque es un error común. Bien, la siguiente tabla, bueno, es muy similar, solo que ahora es no polar. Entonces, fase móvil no polar con fase estacionaria no polar se atraen, entonces el tiempo muerto es largo, pero como la sustancia es polar, quiere salir rápidamente, justo después del tiempo muerto, entonces el tiempo de retención es corto, polar, polar, no polar, tiempos cortos, o sea, podría seguir dictándoles lo que dice la tabla, pero no tiene demasiado sentido. Lo importante es que tienen que ver, esto es un sistema tripartito, o sea, las tres cosas las tienen que analizar en simultáneo para prever qué va a pasar. Y para que tengan una idea, esto, la mayoría de las veces, ya está estandarizado. Les van a decir, vos tenés que pasar una solución 60, 40 de tales solventes para separar tales sustancias. Eso ya está estandarizado y lamentablemente, vamos a poner entre comillas, el técnico lo único que hace es inyectar la muestra, esperar el cromatorama, si el cromatorama da los picos donde tiene que dar y del tamaño que tienen que ser, ya no se complica la existencia, es comparativo. Ahora bien, si ustedes algún día, que ojalá que sí sea, pasan a trabajar en lo que es desarrollo de técnicas analíticas, ustedes van a jugar, yo digo que esto es jugar a ser un cocinero, porque se basan en este tipo de tablas, o sea, si es más polar, menos polar, o sea, de esa forma logran mover los picos, hacer que sean más anchos, hacer que sean más angostos, empiezan a jugar con las variables para decir, hostia, pude conseguir que estas dos cosas se separen, listo, y ahí sale la nueva técnica analítica. No suele ocurrir porque la mayoría ya está investigado y por eso mismo tenemos el problema de que los nobeles cada vez se os dan a gente que busca cosas más intrincadas, porque obviamente toda la investigación básica ya se desarrolló durante muchos años. es un equipo bastante viejo para lo moderno, ¿no? Como equipo el HPLC debe tener al menos al menos 50 años. Entonces, es difícil inventar algo nuevo. Bien, vamos a la última diapositiva y ustedes me van a estar diciendo ¿todo esto? ¿estuvimos esperando todo esto para terminar en 20 minutos? No, acá viene la parte donde nos empezamos a entretener. Ustedes se van a encontrar con esto. Van a encontrar esto y van a decir ok, no entiendo nada. Y estoy de acuerdo. Perdón, Diego preguntó y el tiempo de retención corresponde a que tardan llegadas sustancias y exactamente. Bien, el cromatograma es lo que a ustedes les imprime el equipo. O sea, el equipo viene, inyectan la muestra, ya lo van a ver todo con Lucas Fernández, inyectan la muestra, le dan un tiempito y podría decirse que imprime por ahí al costado este gráfico. Digo, podría decirse porque ya se imprime más, todo esto queda digital. Bien, ¿qué vemos acá? Lo primero que tenemos que ver es que arranca en cero, o sea, si ustedes van viendo abajo como eje X tenemos tiempo de retención y en el eje Y tenemos la absorbancia. Absorbancia sonará que estuvimos hablando bastante ya, es con V visible. Bueno, acá estamos en el V, se utiliza mucho para cuantificar sustancias orgánicas, sustancias orgánicas la mayoría, por no decir todas, absorben en el ultravioleta, así que, listo, no nos preocupamos, no vamos a colores, vamos a ultravioleta y es seguro. Bien, como pueden notar en tiempo cero, la absorbancia es cero, es decir, no hay sustancia, el detector no está midiendo nada, está midiendo aire. Empieza a transcurrir de tiempo y lo que vemos es que en un momento hay como hay algo feo, olvídense todos estos gráficos que son reales son feos, no van a tener picos únicos, no van a tener nada, viene todo así horrible. Bien, van a ver que hay, que están esos piquitos feos, horribles, podría decirse en el minuto 2 y esos, ese primer pico corresponde al tiempo muerto, es decir, ahí empezó el detector este que mide la absorbancia, empezó a ver que está pasando algo, ¿qué está pasando? y tiene que ser el solvente, el solvente con cualquier cosa que sea soluble en el solvente y cualquier cosa que no se vea retenida por la columna, es decir, que pase como si estuviera pasando por un tubo, un tubo sin nada. Bien, empieza a ver, y acá es la parte problemática de los sistemas reales, empieza a ver ruido, o sea, la línea no es perfectamente plana, pero podemos decir, mira, la verdad es bastante plana, entonces podemos decir que no hay nada ahí, entonces va pasando el tiempo y más o menos a los 14 minutos tenemos el pico 1, pum, sustancia 1, esta sustancia que se ve como un pico, o sea, pasó algo ahí entre el minuto 14 y el minuto 15, el detector midió algo de más, o sea, algo que estaba por encima del solvente, ese algo de más es una sustancia, ¿qué sustancia es? ahí viene la parte donde inventamos la panacea del HPLC, pasa a la sustancia, no importa cuál, ahora volvemos a eso, y cada pico sucesivo representa, o sea, cualquier cosa que está por encima de la línea esa de base que dijimos que es ruido, todo lo que está por encima son sustancias que están pasando, puede pasar que el equipo es real, no es ideal, que las sustancias tengan un pico más ancho, que tengan un pico doble, son cosas que pueden pasar, no se preocupen, lo van a ver con Lucas, pero bueno, lo importante es, vamos a suponer que hay estas nueve sustancias en realidad que hay más, o sea, se pueden ver que hay más, pero bueno, vamos a decir que hay nueve sustancias, la sustancia 1 salió en el minuto 14 aproximadamente, mientras que la sustancia 2 salió en el minuto 24, es decir, demoró más en salir, pero las dos sustancias están saliendo con el mismo solvente, entonces, si el solvente no cambia, para que un tiempo de retención sea mayor que el otro, significa que la sustancia 1 era menos afín con la columna, o con, bueno, esta fase estacionaria, que la sustancia 12, es decir, la sustancia 12 quedó más agarrada a la columna mientras pasaba, y eso ocurre, bueno, con la sustancia 3, la 4, la 5, sucesivamente, hasta la 9, que fue la que más agarrada estaba de esa columna. otra forma de verlo es viendo con la fase móvil, la sustancia 1 que salió más rápido, salió junto con la fase móvil, dentro de todo, cercano, a los 2 minutos salió a la fase móvil, a los 14 salió a la sustancia 1, ¿qué ocurre? era más afín a la fase móvil, entonces volvemos a este juego de tira y afloje, es decir, la sustancia 1 era más afín a la fase móvil y menos afín a la columna, la sustancia 2 era un poquito más afín a la columna y un poquito menos afín a la fase móvil, yo sé que están perdiendo masa encefálica a través de los oídos, no se preocupen, no es algo que vayan a entender ni aprender en la primera clase, en la segunda, la tercera, probablemente lleguen a la facultad y sigan diciendo ¿cómo funciona esto? pero lo importante es ir viéndolo y de alguna forma u otra empezar a familiarizarse con este tipo de gráficos, todo lo que son mediciones electrónicas son gráficos de este tipo, o sea, hay ruido, los picos no son picos, son cosas raras, feas, hay dos, tres, cinco picos uno al lado del otro y uno dice ¿qué mío? y ahí viene la parte donde el investigador que hace el desarrollo de técnicas analíticas, si el componente clave acá fuera el 4, diría bueno, ¿cómo separo el 3 para que no me entre en este tan cerca de gráfico del 4? y empiezan a jugar con ese bueno, le cambio el solvente, cambio la columna, la columna más larga, la columna más corta, son, es un juego, realmente son muchas variables y es apasionante, o sea, la verdad, es algo que el que lo haga va a decir ¡ay, qué lindo! Estoy jodiendo la existencia al técnico que va a hacer esto, a ver, digamos que no entiendo nada, te entiendo, entre la sustancia 1 y la sustancia 2 hay otras sustancias, es justamente lo que lo que estábamos hablando en Raida, cada pico que ustedes puedan decir mira, esto es un pico, un pico así, aislado, en el cual se va desde la línea de base, está el pico y vuelve a la línea de base, es una sustancia, acá en este gráfico marcaron a esos no hay sustancias porque andás a ver, quizás sea de un examen y te preguntaban bueno, sustancia 1, describime, sustancia 2, bueno, o sea, acá hay más sustancias que estas 9, entre el 1 y el 2 hay dos picos, o sea, efectivamente ahí hay sustancias, entre el 2 y el 3 hay al menos dos sustancias, no sé si hay otras 3 que tenemos picos muy bajos, pero insisto, usualmente vayamos a la aplicación de esto, si ustedes trabajan en una farmacéutica donde ustedes saben que en el comprimido que ustedes están analizando están buscando determinada sustancia, van a ir a esa sustancia, no les va a interesar demasiado el resto de los picos salvo que quieran analizar la ausencia de otras sustancias, por ejemplo, los reactivos con el cual realizan la reacción, entonces pueden decir, bueno, quiero que esté el pico 6 y no tiene que existir el pico 4, entonces empiezan a jugar con eso, pero van a buscar cosas específicas, no es que van a agarrar, voy a venir con este gráfico y voy a decir, deciden que hay en el pico 3, porque es imposible, siempre es comparativa la cromatografía, ustedes, para que ustedes, para que la sustancia no salga en el minuto 14, tiene que estar dada la condición de temperatura, la condición de flujo, la condición de fase móvil, la condición de fase estacional, o sea, todo tiene que estar igual para poder comparar dos gráficos entre sí, sino es incomparable, imagínense hacer una cromatografía con algo polar y una cromatografía con fase móvil o estacionaria, da igual, una con fase estacionaria polar y otra polar, van a dar gráficos completamente distintos, porque se retienen distinto, bien, el pico que está a la izquierda de 5 es de otra sustancia, puede ser la misma, ese piquito doble usualmente es la misma sustancia, simplemente problemas de la columna, vamos a dejarlo así, igualmente todo este tipo de ya un poco más ingeniería del detalle, lo van a ver con Lucas, pero bueno, lo importante es mostrarles esto, decirles no se preocupen, no están solos, nos ha pasado a todos de ver este gráfico por primera vez y decir ¿qué es esto? lo importante es, insisto, mientras más cerca del tiempo muerto, es decir, estos dos minutos donde aparece el primer ruido raro, mientras más cerca está de ahí, significa que es menos afina a la fase estacionaria y más afín a la fase móvil, y mientras más lejos, lo opuesto, eso es el resumen de lo que hoy se tienen que llevar de acá, la tabla, insisto, la tabla es algo que se sientan dos minutos, se lo ponen a razonar y tiene toda la lógica del mundo, porque es básicamente relacionar sustancia con fase estacionaria y sustancia con fase móvil, y la fase móvil con la fase estacionaria para calcular el tiempo muerto, nada más, o sea, es relativamente sencillo y es ver qué es afín con qué o qué no es afín con qué, sé que están llenos de preguntas, así que los leo, si es que tienen dudas, si están colapsados, no tengo demasiado más que agregar, insisto, es un muy lindo tema, es un tema que vamos a ir desarrollando con Lucas durante varias semanas, o sea, no se preocupen, porque hay picos de absorbancia, los picos de absorbancia son justamente que el detector está detectando que pasa algo, que pasa, bueno, una sustancia química que estemos, que estamos viendo, no, 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 este gráfico es simplemente a modo representativo, después cuando hagamos toda explicación formal de cómo se genera este gráfico, lo vamos a hacer con picos ultra ideales, mostrarles qué pasa si es más angosto, si es más ancho, va a estar muy lindo, simplemente, este es un gráfico bonito, pero real, o sea, hay gráficos que son horribles, ustedes buscan cromatograma en internet y aparecen cosas que son horrendas, pero bueno, hay un pico y es el pico que necesitan buscar y ya está, no importa que el resto sea feo, lo que absorbe es la sustancia de la longitud de onda esa, claro, o sea, lo que uno es que es buena la longitud de onda donde más absorbe la sustancia que buscamos, o sea, en este caso, salta a la vista por el tamaño del pico que o es la sustancia 4 o es la 6 o la 9 que tiene una muy buena definición en esa longitud de onda. ¿Quién paga mi funera? Nada, en serio, este es el tema más bonito, es ultra apasionante porque cualquiera agarra un pechímetro, lo sumerge, agita un poquito y nada, ya midió el ph. Cualquiera hace, hasta les diría que V visible es para monos, o sea, yo digo monos porque es básicamente seguir tres pasos y salió. Este es el primer equipo donde hace falta pensar. Ya empezaba a mandar imágenes. bueno, ¿ven? O sea, hay cosas que son horrendas. Pero bueno, lo importante es ojalá se les dé la posibilidad pasan los laboratorios solo en dos lugares, en desarrollo de técnicas analíticas en industria privada o en laboratorio de investigación que puede ser público o privada. Son de los únicos dos lugares donde realmente se sientan adelante de equipo y lo único que tienen en papel es tengo que separar esto. lo separas? No es mi problema. Entonces, ustedes van a tener que agarrar y decir, bueno, vamos a probar con... Y empiezan a tirar mezclas, a pasar mezclas y con un poquito de sentido, ¿no? Porque pasar mezclas sale plata. Empiezan a pasar mezclas y dicen, Hugo, acá me salió un pico muy ancho. Entonces, no sé, aumento el caudal para si el pico se angusta un poco. O acá el pico me tarda mucho. Imagínense que en este gráfico sale el pico del 1 y el pico del 9. Es pasar desde el minuto 14 hasta el minuto 54 tirar al tacho de basura solvente. Entonces, no, 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 no. Eso no se puede hacer. Entonces, empezás a variar o el caudal o a variar la temperatura o varias, empezás a mover un montón de cosas para que esto te salga de la mejor forma posible. Para después publicar un paper que quede en un cajón y que nadie más se entera, pero bueno, son cosas que, es la problemática de investigación a nivel mundial, no es un problema argentino. Hay mucha investigación que, yo creo que cada mil papers si hay uno que se usa es mucho. o sea, que mientras se hace la cromatografía se atraviesa la luz y se mide la absorción. Claro, vos imaginate que tenemos, es más barato que un equipo, tenemos a una persona sentada. Agarramos a un alumno de primer año y le decimos, vení, siéntate acá, nene. Y decís, quiero que te quedes acá con este cronómetro muy bonito, no apretes ningún botón y le decís, quiero que me escribas acá en este papel en el momento en el cual empieza a gotear la sustancia roja, en el momento en el cual deja de gotear sustancia roja y en el momento en el cual empieza y termina la sustancia azul. Y, obviamente, el tiempo en el cual cae la primer gota. Básicamente, tenemos el cromatograma, solo que, en vez de utilizar un detector electrónico, tenemos a un pibito de primero. El tema, necesitamos sustancias coloreadas, porque vos imaginate que si no tiene color, el pibito nunca va a tener nada que marcar más allá del tiempo muerto. Sí, son cosas que pasan. Igualmente, no le confiaría tampoco eso. Cosas que pasan. así que, insisto, simplemente, quiero que se lleven el tema de que esto es todo interacciones entre soluto, solvente y fase móvil. O sea, soluto, no, soluto no, no hay soluto. Sustancia, perdón, sustancias, solvente, que sería bueno, la fase móvil y la fase estacionaria. Si entienden eso y lo pueden razonar, porque a ver, es sentarse adelante y decir, bueno, esta cosa si es polar y esto otro también es polar, ¿qué pasa? Y bueno, si es móvil, se va a mover, si es estacionario, se va a quedar. Si usan la lógica y el sentido un ratito, sale facilísimo y el tema de la tabla, en teoría, el análisis de una proteína contenida de la vacuna de COVID se analizó entre otras cosas por HPLC. Sí, olvídense, el HPLC, yo creo que todo se pasa por HPLC hasta incluso sin pensar si tiene sentido pasar por HPLC. Porque, insisto, es una de las técnicas más económicas. Bien, dejando de lado esto, insisto, tómense el tiempo que necesiten para digerirlo, tienen tanto a Lucas como a mí para preguntarnos. Lo importante, o sea, sí o sí, quiero que queden claro que es fundamental que se lleven esto. Porque si no se os llevan pierden una herramienta que siendo realista no la tiene otro colegio, solo en nuestro colegio tenemos cromatógrafos. A falta de un cromatógrafo tenemos dos cromatógrafos. Entonces, es perder una oportunidad que les pueda hacer la diferencia en una entrevista laboral. Así como en la entrevista laboral les van a pedir en inglés, también les van a preguntar si equipos uso de pHímetro, uso y mantenimiento de pHímetro, la parte de mantenimiento es fundamental. HPLC, GC, GC funciona igual que esto, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, el equipo que tenemos no está en funcionamiento, GC es bastante más caro de hacer funcionar los reactivos, por así decirlo, que tienen. Pero bueno, nada, con HPLC van a estar en una posición ultra cómoda para buscar cualquier tipo de trabajo en la industria química. Si tienen alguna duda, estamos acá, si no, yo no tengo mucho más que agregar. Lucas, algo más que agregar? Bárbaro. David, sí, se puede hacer cromatografía en capa delgada, TLC se llama, de hecho hay reveladores para sustancias orgánicas, después con la lamparita hueva, si lo ves, el tema es como análisis en una industria hoy no tiene validez. Hoy en día eso lo podés llegar a utilizar simplemente para hacer un ensayo rápido, pero no tiene una validez que puedas decir, mira, saco una vacuna al mercado porque no perdés de vista muchas variables, o sea, no podés tomar la temperatura, podés tomar la presión atmosférica, pero se te van a escapar cosas, o sea, es más barato, sí, es más fácil, sí, pero no está bien. Bueno, chicos, por mi parte no mucho más que esto, la semana que viene con Lucas van a seguir ahondando en HPS, los que vayan mandando los TP, los que ya mandaron de TP, irán recibiendo devoluciones, los que queden pendientes de mandar de TP, manden de TP, los estaremos esperando siempre más vale tarde que nunca, dice el dicho, pero bueno, tranquilos, lo importante es saber que se están tomando la molestia de completar el TP y ponerle mejor esfuerzo, no se anden copiando por favor, porque después tengo profesores que se andan quejando, sí, los que son míos les digo un par de días más porque yo también tardé en enviárselos, pero insisto, aunque se llegue a ese plazo, si no lo entregaron, entreguenlo posterior, pero entreguen, o sea, lo importante es que llegue, porque es un repaso que ustedes necesitan creo que tanto Lucas como yo ya conocemos los temas, así que no tiene demasiado sentido estudiarlos, siempre viene bien igualmente un repasito, pero sí es importante ustedes que están reforzando todavía el contenido que peguen unos repasos seguidos. Y nada, chicos, les mando un abrazo a la distancia, nos vemos el próximo viernes a las 3 y cualquier cosa nos escriben en la semana buen fin importantísimo. ¡Bien! 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 Gracias.